¿Qué es los datos en sí mismos? Lo que ha habido en la administración en la que cada vez se publican más datos, las dos cosas juntas permiten a las administraciones sin duda tomar decisiones con un mayor criterio y poder aplicar políticas de mejora de los servicios públicos, que es lo que siempre está buscando la administración, especialmente la local al tener los servicios muy cercanos al ciudadano. En cuanto al ciudadano, dentro del concepto de ciudad abierta, es un elemento clave. De hecho, la ciudad tiene que organizarse en torno al ciudadano y no, como ocurre en muchos casos, el ciudadano tiene que adaptarse a la ciudad. Una política de datos abiertos, una política de acercar la información al ciudadano y de proporcionarle herramientas usables, coloca al ciudadano en el centro de la ciudad. Porque además el ciudadano es una fuente fundamental de información para los ayuntamientos. Ahora mismo todos los ciudadanos, en cualquier ciudad, no solamente en ciudad, en cualquier territorio, todos tenemos mucha tecnología encima. Llevamos mucha tecnología que lleva mucho sensor y que es fuente de información. Si tú consigues ciudadanos que estén involucrados en la gestión de la ciudad, la propia administración se va a ver beneficiada porque el ciudadano le va a proporcionar una gran información, una gran cantidad de datos que al final son información que hay que saber tratar. La tecnología ya da respuesta a este tratamiento de datos y es importante que los servicios que se prestan al ciudadano en relación o que tienen una parte importante de tecnología sean lo más usables posibles. Al final el ciudadano debe ser el centro dentro del concepto de ciudad inteligente, de ciudad abierta, si no podemos estar hablando de ciudades digitales pero no de ciudades inteligentes. El ciudadano para que sea el centro de la ciudad tiene que ser un ciudadano que esté realmente involucrado con la gestión de su ciudad. Y es importante que el ciudadano o que las ciudades generen procesos participativos para poder involucrar al ciudadano en las decisiones. Si no, podríamos estar en una situación parecida a la de los absolutistas del siglo XVIII. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero ahora con un móvil. Entonces, esos procesos participativos, ese proceso de testar la opinión del ciudadano, que el ciudadano tenga canales de comunicación con la administración es fundamental. Es muy importante y la tecnología ya da respuesta. Ya no es un problema tecnológico, es un problema más de conseguir ese ciudadano involucrado, de que cambie, igual que está cambiando y evolucionando la administración, acercándose a ese concepto de ciudad inteligente, de ciudad abierta, también el ciudadano debe evolucionar e involucrarse más en la gestión de la ciudad. A ver, las necesidades de capacitación del ciudadano para poder participar en este nuevo paradigma de relación con la administración, sin duda son necesarias. Nosotros hemos lanzado, el año pasado, lanzamos una convocatoria de ayudas a ciudades y territorios para el desarrollo de proyectos en torno al concepto ciudad inteligente y en todos esos proyectos se han incluido actuaciones dedicadas al gobierno abierto. El gobierno abierto, que incluye datos abiertos, transparencia y participación ciudadana y en todos ellos también se incluyen actuaciones concretas de capacitación, porque efectivamente la capacitación del ciudadano también es necesaria. Las tecnologías no son accesibles a todo el mundo, los diferentes estratos de edad generan diferencias y es necesaria esa alfabetización para determinados sectores de la población para que no se queden descolgados de esos servicios que cada vez se prestan más en un modo por medio de la tecnología. Sin duda es necesaria esa capacitación y para evitar ese gap, en algunos casos, entre generaciones. Gracias. 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 Gracias.